Presenta un documental sobre su vida la actriz y cantante mexicana Flor Silvestre. Esto fue anoche en Guadalajara y a Tziri Cárdenas logró entrevistar a Arley Verán que dijo sobre el embargo por falta de pago por una estatua de su fallecido esposo Antonio Aguilar. Aquí está el reportaje y las declaraciones. Con una gran ovación fue recibida la legendaria actriz y cantante mexicana Flor Silvestre en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara. Ella llegó para presentar el documental Flor Silvestre, su destino fue querer, producido por su hijo menor el cantante Pepe Aguilar y su nuera Annelise. Estoy asustada de ver que plasmó pues muchos momentos, muchos momentos bonitos de mi vida con mi esposo y con mi carrera, la carrera que es de él también. En el documental de 29 minutos la artista hace un recuento de su infancia, su carrera y una vida llena de amor junto a su esposo Antonio Aguilar quien falleció en 2007. Y esto dijo de la polémica suscitada tras el embargo en Zacatecas de una estatua dedicada al charro de México porque el escultor no recibió pago. Ayer precisamente hablé con el gobernador y no quise decirle nada porque también él no tiene nada de la culpa de eso sino que no pagaron, que no... Yo no sabía que tenía que pagar ni nada. Hicieron una estatua muy bonita. Con respeto a su salud aseguró sentirse muy bien aunque aún tiene algunas molestias por la fractura de una costilla hace varios años. A la presentación llegó acompañada de Marcela Rubiales, hija de su primer matrimonio. El documental que se estrenó aquí en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara también estará presente en las pantallas de Los Ángeles, California, el próximo 25 de marzo. En esta que es su edición número 30, es la primera vez que se presenta la señora Flor Silvestre. En Jalisco, México, Axiri Cárdenas Camarena, Primer Impacto. ¡Gracias!